Y ustedes nos dirán que estamos locos con lo que viene, pero es que en el radar todo puede pasar. Como que, por ejemplo, una gata haga una entrevista a un reconocido músico. Resulta que nos enteramos de un singular encuentro entre Mary Moon, la gatica del Club 10 del Canal Caracol, y el cantautor argentino Piero, un músico que no solamente es conocido por las canciones sociales, políticas y románticas, sino que también se da el lujo de que su disco más vendido en toda la historia haya sido uno de canciones infantiles. Por eso le pedimos al Club 10 y a su director Diego Arbeláez que nos cedieran este singular diálogo. Advertimos que no fue posible evitar que en el encuentro se colara otro extraño personaje, un lobo. Disfruten pues de esta animada conversación de Pierros y Gatas. ¡Ay, cómo estás, Pierro! Estás más linda que la otra vez, ¿eh? ¡Ay, tú siempre has sido coqueto! ¡Vos coqueta! ¡Está bien! ¡Ay, sí, yo sí soy muy coqueta! ¡Ajá! Oye, bienvenido al radar. Un placer estar acá en tu casa. Tú has tenido una cantidad de música en toda tu carrera, ¿cierto? Has pasado por todos los géneros, pero tienes un género especial, pues que a mí me gusta muchísimo y creo que a todos los niños, ¿no? Y es el género para los niños, el género infantil. Y tienes la sinfonía inconclusa, ¿cierto? Yo no había nacido, ese lo ha hecho mi viejo o alguien, porque yo era... es muy viejo eso. ¿Sí? ¿Cuántos años tiene este? Y ese tiene 35. Era cuando los militares me prohibían algunas canciones. Entonces, antes que prohíban a Piero de una, dijimos, bueno, hagamos algo que no puedan prohibir. Y esas son canciones que había hecho un amigo que se llamaba Alejandro Mayor, que era el padre de Alejandro, un cura que fue padre, pero de cuatro hijos. Y una de las hijas, una de las hijas, la que dice, alelula, alelula, ¿no? La creación. Y este... y la verdad que ha sido un disco mágico. Y hace poco que se nos fue Alejandro Mayor, que él ya era... ...deja esas canciones y otra, o sea, es que estamos preparando otro que se llama... ...el Cachuso, la ópera del Cachuso Rantifuso. ¿Cuándo la vamos a tener para escucharla? Ojalá viene que viene, arrancando el año. ¡Ay, qué maravilla! Pero tú también vas a hacer conciertos aquí, ¿cierto? Aquí en Bogotá, este... nos quedó chiquito el Jorge Eliezer Gaitán, que vamos a hacer dos funciones más, vamos a Cali, vamos ahora a Armenia, y vamos a ir a Pasto, que la otra vez no se pudo porque nos teníamos que volver. ¡Qué maravilla! Entonces vas a viajar muchísimo, ¿me llevas? Vamos. Ah, y yo canto, la, 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 la... Claro, hacemos la sinfonía y compañía. Ay, sí, es que, es más, yo hice un CD aquí en Club 10 y tenemos ese tema, míralo, tengo ese tematito aquí, tengo ese tematito aquí, espera, ahí lo van a poner. En un peñón de la costa, que bate el mar noche y día, se remierda muchas veces, a cantar la sinfonía. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buena voz que sale, cuando te pones a cantar así. Ay, gracias. Claro que es una voz de una amiga mía que trabajaba aquí conmigo, pero ya no. Yo hago los coros y... ¿Acabo de escuchar lo que acabo de escuchar? Sí, sí, mira, te presento un amigo, un amigo más. Pero lo toco. Dime a este personaje. ¿Esa verdad no es inflable? No, 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 peinalo y verás que no. ¿Puedo creer, Piero? ¿Qué? Yo siempre he tenido una pregunta. ¿Qué? ¿Por qué estás, Piero? Y yo te preguntaría por qué estás rojo, porque capreucita la roja. Piero, chau, un abrazo, hermano, venga pa' acá. Un abrazo, un abrazo. Ay, qué bonitos. Oye, Piero, déjame ir. Oye, Piero, voy a llorar. No, 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 sin llanto. Yo siempre había querido conocer a Piero. ¿Sí? Desde que era cachorra. ¿Sí? ¿Y te acuerdas de alguna canción de Piero? ¡Claro! Pero me acuerdo de esas de protesta, papá. Esas eran muy buenas, ¿verdad? ¡Cantan contesto, papá! Las de las niñas también son muy chéveres, pero las de protesta, ¿verdad? ¡Muy buenas! Sí, no, no, claro. Ay, cantemos una, cantemos una. ¿De protesta? Sí, sí, quiero cantar. Gracias a la vida. ¿Quién me ha dado tanto? ¿Esta no es tuya? No, es tuya. No, pero es... No, mentira, mentira, mentira. Es violeta, eso. Pero hagamos para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Ya, podríamos hacer una versión rock. Hagamos, hagamos. Qué chévere. Una de poco, una de poco. Uy, sí. Uy, yo me acuerdo de esa donde tú estabas aburrido sentado ahí y mirabas pasar. Y pasaba la gente. Y pasaba la lechera. Y pasaba una cantidad de gente en unas motos. ¿Quiénes eran? Ellos que... Los muchachos que tienen un vestido así, como un disfraz. ¿Ya no te atreves a decirlo? No, no me salen. Los milicos me salen. No le pique la lengua. No le pique la lengua. Oye, oye, ¿y entonces en ese tiempo tuviste muchos problemas? Y bueno, este, el que hablaba y hacía cosas tenía problemas porque... ¿Ay? Porque nadie decía nada. Entonces todo lo que decía el... Cualquier presidente estaba bien, esté bien o mal. Claro. O lo que decía el obispo, lo que decía el ministro. Oye, ¿y cuál es más emocionante? ¿Esa época o esta época? Ay, sí. Mira, amanecer, agradecer, ya es emocionante estar vivo. Y creo que la única que tenemos es esta época. Y bueno, con todo lo que aprendimos, ojalá de aquella época, pues yo digo que las canciones son viejas, son de esa época. Pero la historia es la que atrasa y le sigue dando vigencia a las canciones. Entonces parecen hechas ahora algunas. ¿Y tú qué sientes cuando te dicen, te dicen por ahí que eres un ícono que ha marcado tres, cuatro décadas? ¿Qué es eso? ¿Un ícono? ¿No sabes lo que es un ícono? No. Un ícono, o sea, una especie como de imagen. ¿Como de ícono? ¿Eso? Ah, que entendí claro. O sea, un lado de mi imagen que tiene abajo es más ancho y arriba es puntuda. Ah, sí, yo tengo un ícono por allá. No, lo que a mí me gusta es que nunca me gustó ser el ídolo o que tener fans o esas cosas. A mí me gusta el afecto con la gente, el cariño con la gente, sentirme primo, hermano, cuñado, abuelo, tío, sobrino de la gente. Y eso es lo más lindo que me pasa cuando ando por todos lados y en especial cuando vengo acá a mi país y veo a mis paisanos que son todos muy cariñosos y les gusta apapacharse y todo eso. Que yo creo que eso es lo que puede cambiar el mundo y lo que puede modificar un montón de cosas violentas que tenemos. Ah, y yo te pregunté una cosa. ¿Tú crees que eres un ser romántico? No creo, soy. No es tan peor como pensé. Oye, pero ya vuelvo, ¿viste? Voy a buscarme un lapicera. Dale. Ay, oye. Nos vemos, ¿no? Sí, sí, adiós. Nos vemos. Pero, pero, lo veo última vez. ¡Ahorita he tomado una foto! Yo sé que tú tienes una anécdota muy bonita con una canción muy particular que te identifica con toda tu discografía, que es mi viejo. Ajá. Y tú tienes una anécdota muy simpática, muy bonita, muy sentida con alguien. ¿Cómo fue que le mostraste esa canción a tu papi? No era para mi papá, porque mi papá todavía tenía 48 años, era relativamente joven y no era ese viejo que pinta la canción. Ajá. Pero igual me agarró unas ganas, desesperación, ansiedad de ir a cantársela, a ver qué le parecía. Era como una proyección y era para él, si bien no era para el presente de él, ¿no? Y me voy corriendo a casa y llego y justo está solo, entonces cierro con llave y descuelgo el teléfono y me lo llevo al living y me lo siento acá. Digo, papito, escuchá y pongo la letrita acá y digo, escuchá este temita, es decir, esta canción. Y así sin anestesia empiezo a cantarle, no, es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto y lo miro y mi papá estaba llorando, llorando, pero nunca lo había visto llorar. Realmente con lagrimones así, eso me embargó a mí, empezamos a llorar los dos y ahí venía el estribillo de la canción. Y después venía la otra letra y venía la otra estrofa y hasta el otro estribillo final, que fue, te juro que fue, no sé lo que será un parto, pero fue lo más parecido, estoy seguro. El llorar y verlo llorar a él hasta que termina la canción, digo, bueno, ahí está, que haga lo que quiera, que diga lo que le pareció, si quiere, si no quiere, entonces me quedo quieto y silencio. Y él seguía ahí, sollozando y con los anteojos, sacaba los anteojos y limpiaba los anteojos, se ponía, pasaron como dos minutos así de silencio, que es una vida, después de una canción, es una eternidad. Hasta que se incorpora, me mira fijo y me dice, ¿no a quién camina lento la puta que te parió? Y una mañana, mientras el café mezclaba, en una servilleta blanca yo te dibujaba, yo te dibujaba. Llegando, llegaste, te miré de frente, después puse un nombre, te llamé ternura, llegando, llegaste. Y fuimos cansando, me volví, animando, luego te besé. ¡Ay, me cogió el prevenido, hola! ¡Ay, tan rico! ¡Muy bueno! ¡Ay, me coloreé! ¡Ay, esto está muy bueno, hola! Bueno, vamos a empezar a otras preguntas un poco más... Bueno, más chévere, es más light. ¿Cómo manejas una tristeza? Y una tristeza uno trata de acomodársela y de moverla un poco como para que no te haga mal adentro, ¿no? Es como que se pone muy mal y muy pesado y por ahí hay que cambiarla, hacerla digerir como para que se acomode mejor y que se vaya yendo, digamos, ¿no? O acomodando mejor. Se fue Facundo, ¿cierto? Se no fue Facundo, se no fue muy de pronto y lo que yo puedo decir de él, que lo conozco hace muchísimo, cuando todavía estábamos por grabar o cuando él no se llamaba Facundo, se llamaba el Indio Gasparino y antes de eso se llamaba Joe Gasparino. Y... Nuestra amistad, nuestra relación era en base al humor, matarnos de risa por complicidades. Entonces, hace dos meses ya habíamos hecho un espectáculo juntos en un teatro y bueno, se fue un amigo, un hermano, un compinche, ¿no? Pues qué bueno que pudiste conocer y nos dieron la oportunidad también de conocer a un hombre tan bonito en la vida, ¿cierto? Y quería mucho a Colombia, bueno, hay que ser muy raro para no querer a Colombia. ¿Con quién vas a cantar cuando vengas aquí a Colombia, a todo? Y acá estamos, por ejemplo, con Ana y Jaime, que vamos a hacer el espectáculo juntos, que lo hicimos en abril y nos fue tan bien, la verdad que fue hermoso los nueve conciertos que vimos y nos pidieron de otros lugares, entonces, por eso vamos a Pasto, vamos a Cali, vamos a Armenia, que no habíamos ido y acá vamos a hacer dos teatros Jorge Eliezer, porque el otro quedó chico, quedamos mal con todos los amigos que nos habían pedido entrar, sí, sí, qué sé yo, y después, últimamente, no tenía ni para mí. Oye, Pedro, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y esperamos, pero ansiosos, el nuevo trabajo, el próximo año, ¿no? El próximo año, los dos trabajos, porque está el de Grandes, que es América, y está la ópera del Cachuso Rantifuso. La ópera del Cachuso Rantifuso. La verdad, era una brome, tome. No, te lo voy a dar, te lo voy a dar, te conseguís un marcador y te lo... ¿En serio, Pedro? ¡Ay, echa un abrazo, hermano! Un abrazo. Un abrazo, un abrazo, un abrazo. Muchas gracias, Pedro. Lo hiciste llorar hace tiempo, si ahora otra vez. Bueno, ¿y nos sacamos la foto o qué? ¡Ay, sí, la foto! Otra vez, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, súper chévere esta entrevista, gracias, Pedro. Un beso y un abrazo. Acá nos sacamos la foto. Y no se desconecten, que esto sigue buenísimo.